¡Alevántate, dulce amor mío! Lo que yo siento, mi bien, es venirte a quitar el sueño Pero al levántate y oye mi dulce canción Que te canta tu amante, que te canta tu dueño Y es por tu amor Lo que te encargo, mi bien, mientras vivo yo en el mundo Que no ames a otro hombre, ni le des tu corazón Pero al levántate y oye mi dulce canción Que te canta tu amante, que te canta tu dueño Y es por tu amor Lo que te encargo, mi bien, mientras vivo yo en el mundo Que no ames a otro hombre, ni le des tu corazón Pero al levántate y oye mi dulce canción Que te canta tu amante, que te canta tu dueño Y es por tu amor